Bien amigos en ocasiones estamos usando Excel y nos salen estas líneas, estas líneas como punteadas y no sabemos por qué es, bien a veces las colocamos inconscientemente cuando queremos imprimir y las ajustamos desde ahí o simplemente colocamos un salto de línea y después no sabemos dónde quitarla, entonces les voy a mostrar cómo quitarla simplemente estando dentro de Excel nos vamos a ir arriba y vamos a buscar la pestaña que dice diseño de página, vamos a dar clic ahí y acá vamos a buscar la opción que dice saltos, saltos de página en los diferentes Excel varían en Excel 2010, en Excel 2013, en Excel 2007 pero en todos está este salto de página, entonces para quitar esas líneas simplemente nos vamos a parar sobre el salto de página, vamos a dar clic en saltos de página y quitar salto de página, bueno ahí no me funcionó entonces simplemente coloco, doy clic debajo del salto de página, me voy a saltos nuevamente y quitar salto de página, listo como pueden ver ahí desapareció acá tengo otro y quitar, igual en estos, bueno me va a parar acá y si no funciona pues me hago al otro lado entonces saltos, quitar salto de página, no me funcionó me hago a este lado, quitar salto de página, listo bueno por acá tengo otro, se pueden hacer en cualquier lugar, no siempre tiene que ser acá arriba se pueden hacer por ejemplo acá abajo, saltos de página y quitar saltos de página listo amigos, ahí quitamos los saltos de página, en ocasiones aparecen unas líneas y no se dejan quitar, estas las pone Excel por defecto y no las vamos a poder quitar de esta forma, para quitar esas líneas debemos cerrar Excel y guardar pues los cambios para no perder la información y volver a abrir Excel una vez abran Excel, estas líneas ya no van a estar y vamos a tener nuestra hoja de Excel tal cual como la estamos viendo en este momento bien amigos esto era lo que les quería enseñar hoy muchas gracias por ver el video tutorial no olviden suscribirse en el canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao chao